Música Queremos agradecer la presencia de todos ustedes en la clausura de la XXVIII edición de los cursos de verano complutense. Un día alegre para nosotros porque culmina felizmente una intensa labor que comenzamos en octubre del año pasado. Quiero destacar dos de los rasgos principales que han caracterizado tanto la edición que hoy clausuramos como las que hemos celebrado en estos tres años pasados. En primer lugar, el número de actividades y la diversidad de disciplinas y contenidos que se han abordado a lo largo de este mes de julio. El entorno en el que la ciencia, la cultura y el arte se han fundido para ofrecer a los participantes en los cursos de verano una experiencia única. El segundo rasgo que queremos remarcar de esta XXVIII edición es el incremento que ha experimentado la difusión a la sociedad de los temas y debates abordados en los cursos. Todo es el resultado del trabajo y del tesón de muchas personas a las que hoy queremos reconocer la labor que han desempeñado. Una labor hecha con total independencia porque así nos lo demanda nuestro propio carácter universitario y así nos lo ha facilitado el rector de la Universidad Complutense. Gracias, rector, por ello. En nombre no solo del Santander, sino de las 200 instituciones y empresas que han colaborado gustosamente con la Universidad Complutense, que forma parte de un esfuerzo también de un empeño sin fin por mejorar nuestra universidad y contribuir a hacer una sociedad mejor formada para que podamos afrontar con éxito los desafíos del futuro que no son pocos. Han pasado cuatro semanas desde que iniciamos esta edición número 28 de los cursos de verano Complutense en San Lorenzo del Escorial. Cuatro semanas de actividad frenética durante las que por estas aulas han pasado literatos, políticos, periodistas, empresarios, científicos, pintores, banqueros, militares, cineastas, rectores, ministros y sobre todo, lo más importante, estudiantes, que han llenado de vida estos cursos creando, como decíamos en la inauguración, un entorno de aprendizaje rico, multidisciplinar, basado en el diálogo entre saberes y la convivencia entre las personas. Como decíamos entonces, si hay algo que asegura y ha asegurado la pervivencia de estos cursos es precisamente la calidad y la calidez de todas las actividades y a la cual evidentemente el ambiente de San Lorenzo del Escorial es muy importante. Esa es la misión de la universidad, avanzar en el conocimiento y difundirlo desde la libertad, el debate, el rigor científico, la convivencia y el diálogo. Y acorde con ello, la Complutense propone, desde hace ya 28 años, para el verano otras formas y maneras de seguir enseñando y aprendiendo aquí en San Lorenzo del Escorial. Un lugar que no es sólo el conjunto de sus recoletas calles o de sus plazas expuestas al relente serrano que tanto se agradece. No es sólo el monasterio con su grandiosa austeridad o la mole del monte Abantos o el mirador de la silla de Felipe II. Es también la resonancia de cuantos han pasado por aquí contribuyendo a la historia de España y ensanchando con sus iluminaciones estéticas, políticas y filosóficas la cultura española. Y hoy ponemos el broche final a esta vigésimo octava edición de nuestros cursos de verano. Les dejo con los sonidos de una iniciativa muy Complutense. Los que salen de los instrumentos de la Orquesta de Cámara de la Orquesta Sinfónica Complutense, dirigida hoy por José Sanchis. Gracias. 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 Gracias.